Bueno, este año estuvimos trabajando muy bien, gracias a Dios. Como es siempre en estas épocas, para fin de año, como que la gente va terminando el año, se va a tomar un descansito ahora entre diciembre y enero, que pasa todos los años. También un poquito la incertidumbre del país hace que se tranquilice un poquito el movimiento. Esperando a ver qué pasa. De ahí en más, gracias a Dios estamos trabajando bien. No en la cantidad que estábamos a principios de año, pero bueno, estamos bien por el momento. Creemos que va a ir decayendo la inflación, porque también aumentar, aumentar porque sí, no tiene sentido. Entonces, al haber menos demanda, los precios no van a aumentar tanto. Hemos tenido muchos presupuestos, entre septiembre, octubre y noviembre, para obras importantes. Lo que ha venido pasando es que, ante la incertidumbre del país y de no saber qué va a pasar, como que han frenado un poquito las obras, hasta ver qué pasa. Yo creo que para febrero, marzo, la mayoría de las obras que estaban presupuestadas van a empezar a pedir nuevos presupuestos y largaron las obras. Agradecerles a todos los clientes, proveedores y a toda la ciudad de Mortero, porque nosotros nacimos acá y estamos trabajando continuamente y todo lo que hacemos lo hacemos en Morteros. Y bueno, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todo el mundo.